Sí, que seguimos. Calibre 50, ¿qué pasa con Calibre 50? Bueno, pues resulta que Calibre 50, Joan Sebastián también era otro como Jenny, que cantaba y grababa un montón de canciones. Entonces existe un tema que ahora lo saca Calibre 50, que se llama... Que sea. Que sea, y ¿qué crees? Que la hija Juliana, de todas las hijas que tiene, que se da una enchilada. Y en las redes sociales pone, desgracia total. ¡Opa! Y eso no fue todo, subió también este post, mi querido Stransky Cachetón Precioso. ¿Lo puedes leer? Sí, dice, subiré la versión... Leer, perdón. Sí, sí, subiré la versión original de mi papá, que sea como él la quiso presentar a ustedes. Su gente, muy pronto, no es justo que tomen una canción que él le metió tanto amor y esfuerzo para que la trazaran como si no valiera nada. Su música lo es todo. ¡Uy, qué fuerte! ¡Wow! Esto es muy fuerte, comadritas, porque esto es un boicot que está haciendo la hija al lanzamiento. Imagínense, estos la graban, está dueto. ¡Qué raro! Acá hay gatón cerrado, acá hay algo, pasa una negociación que no... Yo creo que exactamente, que no se quisieron mochar ahí con algún permiso. Pero ahora, todos estos cantantes exitosos... Bueno, vamos a hablar de Johnny Depp. Johnny Depp, que tuvo este divorcio, que la mujer le sacó un montón de dinero, los abogados también lo estafaron, le sacaron toda la plata. Va a quedar pobre ese hombre. Parece que sí, era golpeador, era borracho. Yo me acuerdo que estuvo en Puerto Rico, lo primero que llega es, cómpreme droga, cómpreme alcohol, prostituta. Pero fíjate que el problema más fuerte que él tiene, aparte de sus adicciones, es que él sufre de ataques de ira. Mira, ¿se acuerdan el día de ayer, comadritas y compas, si no vayan a ver el programa, que aquí me estuvo calzoneando, regañando Javier Seriani? Bueno, eso se llama ataques de ira. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me pone un... Ya cállate, baboso. Bueno, me pone un cagadón, y pues esto le pasa a este actor, que pues su esposa, ¿qué creen? Que le pone una demanda, y presentó como pruebas 70 mil mensajes de texto, donde este la cosa, donde este acepta que, pues, en esos mensajes se ve que, pues, que cuando me andaba drogando, papá, 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 papá. Sí, se pone violento. O sea, aparte, ahí él mismo se incrimina, que tiene estas fuertes adicciones, así que yo creo que lo van a dejar sin calzones, comadrita, si tú te lo encuentras aquí en Hollywood, no lo peles a este hombre, es violento. Y aparte, no, ya lo van a dejar bien pobre. Y sí, como a todos. Ricky Martin, señores, se fue a Latinoamérica, lo recibieron como una diosa, digo, como un dios. Como un dios, exacto. Vamos a ver la cita. ¿Dónde estuvo? A ver. A ver, tú. Ina tuvo en Chile, mire, 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 la fanaticada que tiene en Latinoamérica, es impresionante, ¿eh? Se mantiene bien todavía. Fíjate que él se arriesgó en algún momento, cuando tuvo la valentía de hablar públicamente después de que Bárbara Walters, en esa entrevista que todos recordamos, que le pregunta, ¿eres gay? Y que él dice, no voy a contestar. Ahí se le vino abajo en la carrera. Pero gracias a Dios, después de que él valientemente sale, ustedes se dan cuenta, ahí hay mujeres que no les importa esa situación y que lo admiran no solamente por su voz, por su talento, también... ¿Físicamente? Físicamente. Fíjate que yo siempre me he preguntado eso. A mí como que, no sé. A mí sí, a mí personalmente, le digo, respeto a todo mundo, sí me dejó de gustar cuando supe, pues porque a lo mejor como fan... Ese es el ego tuyo de mujer, que no te va a desear o que no te va a... No lo vas a poder conquistar. Pero si tú me gustas tú como seas. Mira, acá tenemos a Efraín, que es un chico que trabaja con nosotros. Aquí hay un modelo llamado Efraín. Que es el único que hace gimnasia. A ver, ven Efraín, salga. Ven Efraín. Ven Efraín. Bueno, resulta que como... Ustedes saben, estamos remodelando. Entonces hoy en la mañana dice Javier Seriani que aquí habemos puros gordos. Efraín, que es el constructor. Efraín. El único que hace gimnasia acá. Porque los demás están todos de forma. A ver, ¿dónde están los six-packs? Y Efraín es gay. Enseña el six-pack. Y sigue... Las mujeres... Es el único... ¿No? Y es gay. Bueno, pues resulta... Enseña el pack. Que este Javier Seriani le tiene mucha admiración a Efraín. Porque hace ejercicio. Perdón, perdón. No, es el único que tiene... Después están todos de forma acá. Son todos los cuerpos... Están todos los editores. No, me disculpas, pero Luisa no está de forma. Luisa... Luisa también está linda. A ver, cuñada, también están así modelando. Melisa, no se dejen. Caminen aquí. Luisa es muy tímida. ¿Por qué no le sacan? Yo sí voy. No, tú no, tú no. Los figurines no. No, yo no. Dayanara Torres... Dayanara Torres estaba saliendo con un productor. El productor le vio que tenía unas manchas acá en la pierna. Y le dice, ¿por qué no te vas a chequear estos lunares, estas manchas? ¿No es qué? La chica, pobre, se fue a chequear y tenía cáncer de piel. Y el productor... Le volvió. El productor la dejó. Ay, no me... Malo, no se hace eso. Pero gracias a Dios, Dayanara superó esta enfermedad y lo festejó a lo grande. Pero quien vino a darle flores es Cásper Esmar, el ex de Sheilo. ¡Guau! Mirá vos. ¿Con el que tenía el restaurante? No, ellos compartieron en Mira Quien Baila, pero... Ahí está, mirá, mirá. Cásper ahí le manda las flores. Llega ahí. A Cere, vamos. A Chopapá, vamos. Boricua del mundo a gozar. Y mira, qué lindo. Ojalá se enamoren, ¿eh? Bueno, ella también subió un video muy bonito diciendo... Me encanta. Que fue al doctor y que le hicieron un examen y que gracias a Dios el cáncer no se había propagado por sus órganos. Y el día de hoy, nos pidió a todos oraciones, el día de hoy ella empieza su quimioterapia. Muy bien. Así que les pido, comadritas y copas, que vamos a hoy en la noche o ahí mismo donde tú estés, hagas una plegaria por Dayanara. Fíjense que ella es muy buena mamá. Ella, cuando este juego no le daba dinero... Obvio, de Marcanto ni la abandonó. Cuando no le daba dinero y que nada más le pagaba las escuelas y le daba bien poquito, en algún momento estuvo mis hijas en la misma escuela que sus hijos. Sí, ahí iba la mamá. Y ahí me consta que ella iba cada vez que necesitaban... Una voluntaria que yo siempre le decía, voluntarias para arreglar la iglesia y yo así. Vos nunca, nunca colaborando con nada. Bueno, ella siempre... Yo, yo. Súper linda la señora. Sí, bueno, muy bien. Igual que un billete le quedó, pero bueno. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme no like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.